Muy bien, el día de hoy es algo diferente, de nuevo. Están viendo este Thomas del 2013 Mattel. Es lo que normalmente encuentran en todas las tiendas, o que es el único modelo reciente que hay de este Thomas. Todos tienen el mismo diseño. Ahora bien, el motivo de este video ahora es para mencionarles que tengo a la venta los stickers, pegatinas o calcomanías, como le llamen, para que ustedes mismos puedan hacer su Batman. En lugar de comprarlo en $45 o $50 en eBay, ustedes pueden comprar las calcomanías, y si tienen un Thomas, lo pueden hacer ustedes mismos. Entonces, esto ya viene cortado, pre-cortado, lo pueden ver ahí. Nada más es de quitar como una calcomanía normal. Entonces, si quieren, lamentablemente, por el momento no puedo hacer anuncios individuales. Solamente tengo un límite de 50 anuncios en mi página de Paypal. Entonces, si están interesados, el link puede que esté abajo. Si está abajo, entonces está disponible para Estados Unidos. Ahora, si lo quieren comprar internacional, tienen que ir a mi página de Facebook y mandarme un mensaje diciendo que quieren este set. Ahora bien, el precio va a variar dependiendo si está disponible en el momento que están viendo este video o después. Entonces, pueden revisar el link de abajo para que vean cuál es el precio aquí en Estados Unidos. Aparte de eso, si lo quieren internacional a cualquier parte del mundo, costará $1.30 más solo para que les reciban esto. Entonces, me tienen que mandar un mensaje para que les mande una factura o cobro o invoice para que lo paguen. Les repito, el link está abajo. Si está abajo, está disponible. Si no está abajo, ya no está disponible. Entonces, aclarando. Recuerden. Solamente es para Estados Unidos. Si lo quieren internacional, fuera de Estados Unidos, tienen que mandar un mensaje con su correo electrónico para que les mande un invoice. Sobre eso hay que cobrar el envío que son $1.30. Ahora bien, esto es el resultado que ustedes pueden obtener con el tren con estas calcomanías de Batman. Pueden ir a mi página principal de Custom Trackmasters y ahí escriben en la página principal escriban Batman y van a encontrar este video. Esto es fácil de hacer. Ahí explico cómo tapar los ojos y la cara con masking tape. Bien fácil. Y tapan esto de aquí si quieren. Y si no, lo pueden pintar todo de negro. El color que ocupe es un negro semi-gloss. si lo quieren tomar de referencia. Las ruedas también las pueden pintar o las pueden conseguir de un James. Los James traen las ruedas negras. Aquí en Estados Unidos son muy económicos. si estas cosas este en Estados Unidos lo que es conseguir en 2, 3 dólares usado o puedes ir a la tienda de Walmart aquí en Estados Unidos valen 7 dólares 88 centavos con un vagón. El James también es uno bien barato vale como 5 dólares en las tiendas no sé cuántos están ahorita. Pero bueno en fin esto es lo que pueden hacer ustedes con un tren de 3 dólares si lo consiguen barato o 7 dólares 88 centavos en Walmart aquí en Estados Unidos pueden convertirlo con estos stickers en un tren de 45 dólares un tren único que no todos tienen. Entonces recapitulando si están interesados pueden chequear el link de abajo para que vean el precio pero solo es para Estados Unidos ahora bien si lo quieren internacional fuera de Estados Unidos cualquier país del mundo necesitan contactarme en Facebook en Custom Trackmaster Facebook y ahí me pueden mandar un mensaje y díganme que quieren los stickers estos al precio que tiene el precio del sticker en Estados Unidos hay que agregarle un dólar 30 centavos para enviarlo a internacional lamentablemente no puedo tener control en los precios porque eso se le paga al correo no me lo pagan a mí se le paga para el envío al correo bueno eso es todo lo que quería decirles el día de hoy por si están interesados ya saben pueden suscribirse darle like comenten y ya saben la rutina nos vemos próximo video adiós